El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Inditex presenta sus cuentas del primer trimestre fiscal este miércoles y los operadores ya se preparan para una de esas sesiones de bandazos y movimientos bruscos a las que nos tiene acostumbrados cada vez que presenta resultados. Lo que ocurre con la textil gallega es que se espera tanto de ella que cualquier leve traspié se interpreta como una gran decepción y se refleja en el correspondiente batacazo en bolsa. En 2018 se consideró que la cifra de ingresos y de beneficio fue floja, entre comillas, y por eso en la pasada sesión del 13 de marzo Inditex acabó con caídas del 4,5%. Para este primer trimestre fiscal se espera una mejora en los ingresos del 8%. Los analistas hablan de un crecimiento que se acelera y de un menor impacto de las divisas. También se prevé que la compañía reitere los objetivos de ventas comparables para este año 2019. Así es que es toda una incógnita cómo reaccionará Inditex a estos resultados. Parece que las sensaciones son buenas, pero mucho cuidado porque, como decepcione con cualquiera de estas previsiones...